¿Qué significa esto? ¿Qué hace este gachupín aquí? Este es el que estaba en el lugar y en la hora que nos indicó el pichaleiro, patrón. Don Jesús, qué alegría volver a encontrarnos. O sea, que no hubo ningún traidor en los míos. Roxana tiene un gusto especial por clonar móviles. Hizo lo mismo con el de su gente en las dunas. Por eso siempre se le adelantaba. Creo que merezco una pizca de buen trato y agradecimiento. Todavía no. ¿Qué me falta hablar con el pichaleiro? ¿Qué pasó? ¿Qué conseguiste? Es mejor que lo veas por ti misma. Más vale que coopere, es jovea. Arriba las manos. Si hubieras logrado matarme una de las tantas veces que lo intentaste, esto no estaría pasando. Eres lo mismo que yo. Estás dispuesto a hacer cualquier cosa para ganar. ¿A cuánta gente sacrificaste para que llegara este momento? Hace mucho que olvidaste tu deber para concentrarte en tu venganza. En tu rabia por vencerme. Piensa lo que quieras. Yo me quedo tranquilo de que por fin te vas a ir a pudrir a una cárcel bien lejos de aquí. ¡Váñenla! ¡Edita! 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 ¿Entonces te fuiste del lado de las rodillas así, con las manos vacías? No del todo. Ahora el pichaleiro juega para mí. Y ella está presa. Presa, pero igual de millonarias. Sí. Pero todavía no pienso renunciar a su fortuna. Es más, creo que tengo una idea de cómo conseguirla. Con la fortuna de Roxana y el pichaleiro de mi lado, solo me falta una parte de este negocio para tenerlo todo. Una parte y... un socio. Espero que seas tú. El único problema es que yo todavía no sé el nombre de la persona con la que voy a trabajar. Cuando sea un hecho, te juro que te cuento quién soy y de dónde vengo. ¿Qué vas a hacer con tu papá? Tengo un plan para sacarlo del negocio, pero necesito tu ayuda. Cuenta con ella. ¿Qué tiene que ver Murillo en todo esto? Murillo porque me llamó y me pidió que fuera a casa de David el día en que lo mataron. Murillo porque me convenció de que reabriéramos el caso a los zopilotes y que acabáramos con ellos. Y cada vez que llegaba información a la unidad sobre Martín Ustaris, él me pedía hacerse cargo. Y por casualidad, nunca llegábamos a Martín y desaparecían. ¿Y Alejandro? Eso no es lo más grave. ¿Qué pasa? Carmen y Manuel están desaparecidos. ¿Cómo? Yo fui a casa de Carmen a investigar y su vecina reconoció a Murillo como la última persona que entró a casa de Carmen antes de que desaparecieran. No me responden el teléfono y tienen los GPS apagados. No sé lo que tengas que hacer, pero encuéntralos, Diego. Por favor. Te lo prometo. Y voy a mandar al mejor abogado que consigamos para que te saquen de aquí. Se acabó el tiempo. Vámonos. 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 ¡Gracias! No puedo creer que me lo hayan ocultado todo. ¿Tenía derecho a saberlo? ¿Era mi papá? Sí, tenías derecho, pero Alejandro no quería conflictuarte. ¿Desde cuándo saben? Desde que te agarramos en la unidad y le soplaste al berebere lo de la lana incautada. ¡No mames, Carmen, eso ya tiene un chico! ¿Cómo que confían en ustedes? Son la misma mierda que Morillo. A ver, te lo íbamos a decir, Alejandro te lo iba a decir, luego pasó lo de David, se lo llevaron preso, se complicó todo. Ay, ¿no me podrías decir tú? No es fácil en esta situación, Manuel. Lo estamos haciendo para protegerte, eso no cambia nada. ¿Cómo, chico? No cambia nada, cambia todo. Yo hice todo esto por ustedes y ustedes me lo ocultaron para que yo pudiera hacer todas las estupidezas que hice por ustedes. Tú sabes que no fue así. Claro que fue así, cariño. A ver, ¿entonces por qué te estamos ayudando? ¡Chico de tu madre! Después de que descubrimos al muchacho en la unidad tratando de darle una vuelta a los zopilotes, Ferrer lo volvió un informante. ¿Cómo que a los zopilotes? ¿El Espincles es un zopilote? No quería hacerlo, pero no lo logró. ¿Cómo por qué un informante se volvió tan importante para un hombre como Ferrer? Bueno, el tiempo se fue encariñando y el muchacho se quedó a vivir con él porque no tenía nadie más. ¿Y por qué ahora está con ella? Yo creo que por lástima. Después de que metieron a Ferrer al bote, ella se lo llevó a vivir a su departamento. Y como está enamorada de Ferrer, pues lo cuidó como lo hacía él. Bueno, de todas formas, creo que no era el momento correcto para decirle a Manolo de su papá. Te equivocas. Divide y reinarás. ¿Que no escuches? Llegó el número que estábamos esperando. Bueno, me da gusto que no te olvides de los favores. Nada para saludarte y proponer tu trabajito. Hay mucho dinero de por medio. Disculpe la interrupción, ¿eh? ¿Qué qué estás haciendo, Murillo? A ver, déjame la sonrisota, güey. Yo creo que sabes perfectamente para qué necesito estas fotos, ¿o no? Bueno, los dejo. Manuel, Manuel. No te voy a repetir que no te quiero volver a escuchar, ¿entendiste? Así que ya cállate, Carmen. Tres toneladas. Eso es mucho para una primera entrega. El picheleiro me pedía ocho por año. Eso era el picheleiro. Le aseguro que conmigo a la cabeza el negocio va a crecer mucho más. Pero si usted me dice que no puede cumplir... Claro que puedo. Vale, vale, pero le advierto que necesito ese envío para antes de que acabe la semana. Eso es imposible. Implicaría que nosotros seamos movimientos que son demasiado riesgosos. Movimientos que estamos perfectamente en condiciones de hacer. Solo faltaría una última condición. Tengo que asegurarme personalmente de la calidad del envío antes de que lo despache. No, pero eso... Esa fue la razón por la que el picheleiro dejó de comprar a la Roxana. Por la mala calidad. Y no voy a dejar que eso vuelva a pasar. Acepto tu condición. Ahora vamos por el precio. Ábralo. Verá que somos muy generosos. Esto más el 15% o no hay trato. Está bien, pero ni un céntimo más. Ya decía yo que a mí nadie me gana para hacer negocios. Ahí estás. No lo es. ¿Yamita? ¿Estás dormida? No puedo dormir. ¿Qué pensaba? En toda la gente en la que creí. ¿Qué me tiene aquí? En Martín. Debí acordarme que no se puede ser débil. ¿Cómo fui a confiar en él? No tiene que darle tantas vueltas, Eva. Todos necesitamos quien nos quiera, ¿no? Te voy a extrañar mucho, Luis. Y yo a ti, papá, me puedes hacer mucha falta. Tú no sabes cuánto yo te quiero, Eva. A pesar de haberte metido aquí. Te equivocaba, mi jevita. Gracias a vos yo estoy viva. Vos me enseñaste el valor de la lealtad y de la amistad, mi jeva. Escúchame una cosa. Vos tenés que prometerme que no importa para dónde te lleven ni el tiempo que pase. Vos prométeme que vamos a volver a encontrarnos, ¿sí? Prométemelo. Te lo prometo, mamá. Tú y yo vamos a ser hermanas por siempre. Te lo prometo, mamá. Te lo prometo, mamá. ¡Gracias! ¿Es verdad esto? ¿Estás embarazada? ¿Y por qué no me habías dicho nada? Porque estabas de mal humor y yo quería que fuese algo especial para ti. Gracias, mamita. Gracias, chulada. Por fin se me dio. Un hijo, un hijito, un hijo. Gracias, mamita, gracias. Gracias por darme a este hijo. Un hijo. Hola. Estoy enfriándole un caldo. Yo creo que le vas a sentar bien. Espero. ¿Ricardo morió? Fueron a entrevistar a los que nos van a ayudar con el canje de la patrona. Yo sí quiero que la jefa esté libre, pero no siento que lo que estamos haciendo con ellos está bien. Mira, Alicia, en este negocio es mejor no estarse preguntando si lo que uno hace está bien o está mal. Simplemente hay que hacerlo. Bueno, voy a darle unas cucharadas a ver si quiere comer. Desde que llegamos, no he comido. Mami, traje sopita. ¿Mamá? 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 Mamá, es que no, mamá, mamá. Mamá, mamá. Es que no se mueve, mamá. Tranquila, tranquila. Mamá. Tranquila. Mamá. 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 Lo siento. Mamá. 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 Gracias por ver el video